Yo también soy famoso, yo también soy famoso, yo soy gay. Amigos y amigas, buenas noches, ya estamos aquí en la calle Independencia, en la mayordomía de la Virgen de Guadalupe. Ahí los niños, ahí está amigo Javier, saluda a la cámara Javier, ahí está Javier, ahí miren ya, llevando los toritos pirotécnicos aquí, los niños, ahí ya los estandartes de diferentes mayordomías ya se encuentran presentes. Recordamos, estamos en la mayordomía de la Virgen de Guadalupe que ya van a dejar la mayordomía, ya cumplió su ciclo, un año de estar sirviendo a la mayordomía. Los acompañan como siempre las mayordomías de San Miguel, Arcángel, ahí están los estandartes, señor San Ramos, ahí también está nuestro amigo el señor Emiliano Castañeda, ahí está también los estandartes, señor San Ramos, también ahí está mi amigo el maestro Galicia, maestro Albañil, que también aquí está apoyando también, recuerdo, los mayordomos del barrio Miahuatán. Mira, aquí está la mayordomía del señor San José, aquí están todos los señores acompañando para ir a dejar la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe a la iglesia de nuestra comunidad. Ya lo sé, en lo que esperamos, la imagen de la Virgen de Guadalupe ya salga de la casa para que podamos llevarla a la iglesia de nuestra comunidad. Aquí, las diferentes mayordomías apoyando como en cada mayordomía hay ese tipo de apoyos aquí, todas las mayordomías, Santísimo Sacramento, Santísimo Sacramento, también aquí están las señoras apoyando ya para la procesión con rumbo a la Santa Iglesia. También los mayordomos de la Virgen de la Soledad se encuentran aquí presentes. La mayordomía, señor San Ramos, a toda la familia Guzmán, también están haciendo su servicio en esta comunidad de San José, Miahuatán, Puebla, México. Los niños ya se llevaron hasta allá, hasta la esquina, mira, ya se llevaron los toritos pirotécnicos, ahí los niños, en lo que esperamos ya la imagen de la Virgen de Guadalupe para poder trasladarla a la iglesia de nuestra comunidad. Vamos a ver allá donde está la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver allá. Vamos a ver allá. Vamos a ver allá. aquí está la santa imagen de la virgen de guadalupe que hoy va a ser llevada a la iglesia de nuestra comunidad para que mañana día a día de la virgen de guadalupe se haga una santa misa al mediodía y a las 10 de la mañana es la procesión por las principales calles de nuestro san jose de oye bonito también ¡Hola! 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 Demetrio Agustín ¡Hola! Ahí está mi amigo, Demetrio Jiménez El devotado Sí, el devotado de la Virgen, la mayordemia de la Virgen de Guadalupe Ahí está, un año de servicio y que mañana va a tocar el güiro, ¿verdad? ¡Claro! Ahí están los amigos, Demetrio Ya en los momentos ya vamos a salir con la imagen con rumbo a la iglesia de San José mi aguatán Yanet Ramos dice un saludo para mi hermana Magali Gómez y mi tía Gaby Ramos que están haciendo tortillas ¡Ah, ya! Ya no estamos con las señoras de las tortillas, ahorita estamos con los señores que ahora más al ratito van a estar saboreando el rico y delicioso Este Ahí están ellos, son todos los mayordomos aquí, este, amigo Miguel, ya un año de servicio Miguel, ya, mañana ¿Qué mañana? Este, miércoles Miércoles Miércoles, miércoles 14 14 Ahí está, ya un año de servicio ya dejan la mayordomía dejan de servir a nuestra Virgen Santísima de Guadalupe un año de servicio parece fácil pero siempre hay obstáculos pero con la bendición de la Virgen de Guadalupe todo salió Todo se puede Todo se puede así es, como dice mi amigo este, Miguel todo se puede ¿Cómo te pareció Miguel o en Nahuatl que no me iba a decir que este mayordomía difícil para ti tan o cachi bueno al principio cuando se que invitaron se pensaron más o menos difícil para ser Quetzquiles pero cuando llegué y pensé acá fue este más o menos este fácil más para evitar Dios fue fácil ser Quetzquiles y hay que invitar este jóvenes si se quejρά porque woh la ay no sino pero con ayuda de la Virgen de Guadalupe no ya entonces miércoles ya hay quien la Virgen de guadalupe este calle 19 de marzo con la familia rivera a calle 19 de marzo a la primera calle de nepa este la entrada bueno ahí está los señores ya se están están tampoco y toque están aquí para dejar la santa imagen a la iglesia pues incienso están este echando incienso para la virgen de guadalupe y ahí está hay un aplauso un aplauso es que a macopuló gato tanto cual se va a tocar ganaba también estamos porque todos se queman cristianos mi amor dejo amigo a cuicato dos raíces de indígenas con orgullo un indígena vamos a permitir estos cuantos y como cuantos está en agua está 50 y 50 a ver vamos a hacer hasta poco en agua juanito llevertes tal y a ver juanito cuál es todo este trescientos sesenta y cinco días en agua a y el centro y el centro y siempre 300, 300, 100 60 365 días y ahí y ahí y ahí y ahí y ahora sí y ahora sí La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Esta Virgen de Guadalupe Chicos tienen toda la región Están hoy y les van a enviar los aprazos para Juanito El Cisna En el Cisna Ya hay que usar el Cisna está en cerero en el taxi ya hay que decir Teopantacame que nos dictó Juanito mayordomos Teopantacame ahí está ya en Cascama ya en Cascama Juan, está no en Chile Juanito, Teopantacame mayordomos ya hay que sabes que para ricasque de santa imagen Teopantacame ay, súper Juanito súper Juanito ay, súper Juanito sí, sí vamos, picole cuica choche picole choche picole ahí está choche picole ahí está lleva Juanito ya en breves minutos la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. Y ahí están los señores llevando la bandera tricolor. Seguimos esperando aquí ya en donde ya la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a la iglesia de nuestra comunidad. Para que mañana a las 10 de la mañana... La Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. La Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. De la Virgen de Guadalupe 2021-2022. El señor Tetal y el señor Juanito López encabezando la procesión. La Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. La Virgen de Guadalupe va a ser trasladada a nuestra iglesia. la imagen de San Juan Diego también no puede faltar en la mayordomía de la Virgen de Guadalupe Roberto Hernández dice danos su bendición madre mía de Guadalupe a todos los que estamos lejos de nuestra tierra mexicana somos guadalupanos ahí están las palabras de mi amigo Roberto Hernández que nos está viendo desde Oklahoma en lo que esperamos la imagen de la Virgen de Guadalupe vamos a estar viendo a las señoras que siguen haciendo tortillas, no se cansan de hacer las tortillas ricas y deliciosas tortillas que más al rato van a estar sirviendo el delicioso manjar a ver mi amigo Roberto si todavía te acuerdas de el rico y delicioso este que daban en todas las fiestas daban no, están dando como ahorita en la mayordomía también van a estar sirviendo, miren tortillas calientitas tranquilidad no, están dando como ahorita las tomas dice Yanete Ramos un saludo para mi hermana Magaly Gómez ahí están los aplausos a la Virgen de Guadalupe ahí están, comparten todos los mayordomos Roberto Hernández dice, claro que sí, muy buen amigo Jorge los que aún siguen probando, dichosos los que aún siguen probando sí, al rato vamos a saborear este rico platillo llamado este ok, si se escuchan fuerte los aplausos, fuerte los aplausos por las abritencitas de Guadalupe, Luis Juan Juan Diego de estos Borrita Magalhães amigo Roberto Matías de todas las familias Matías también aquí están en la mayordomía de la Virgen de Guadalupe para el ingeniero Isaías González Lombardín ahí están, miren ya la gente que está apoyando aquí en la procesión son las tradiciones de nuestro querido pueblo San José de Mioatán de la Virgen de Guadalupe aquí es el letrero dice bienvenidos al barrio Tuxpango donde se celebra la Virgen de Guadalupe el barrio Tuxpango Julián Najera muchas bendiciones hasta San Cristóbal Tepeteopan gracias dice Janet Ramos saludos para mi tío Roberto Matías Anastasio ahí está Roberto Matías Anastasio de parte de Julián Najera no, Janet Ramos ahí están ya los los toritos pirotécnicos y el el perro pirotécnico también aquí está miren ahí está ya le encantan la pirotecnia le encanta el perrito le encanta la pirotecnia ahí está ya la primera vamos a seguir el torito pirotécnico vamos a seguir el torito pirotécnico pues ya se fueron corriendo ahí viene ya el torito pirotécnico ahí está el perrito pirotécnico miren ahí está Julián son los para mi papá Juan López José González vamos, vamos Juan López Alón Bravo dice de San José la familia Bravo Vásquez ahí está la familia Bravo Vásquez que nos están viendo de San José a Xuxco ¡Vamos! Miren el perro, miren el perro Miren ya vieron el perro, le gusta, le encantan los juegos pirotécnicos Ahí está Rafael Agustín, digo Rafael Nieto Miren el perro, miren el perro Miren el perro Miren el perro Miren el perro, miren el perro 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 ¡No te muevas! Corren mucho los niños. Hoy es domingo, domingo, domingo de parque. ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Volta! ¡Suscríbete! 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 ahí está amigo javier javier les saluda la cámara javier ahí está javier no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La imagen de la Virgen de Guadalupe ya está llegando a su destino, la iglesia de nuestro bello pueblo San José de Mio Bacán. ¡Gracias! 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 Ya la imagen de la Virgen de Guadalupe ya está en la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Así es como luce nuestra Madrecita Virgen de Guadalupe en la iglesia de nuestra comunidad. Ahí están también. Está la figura también de Juan Diego, San Juan Diego, acompañando a la Virgencita de Guadalupe. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Again es la isla! ¡Vamos allá! ¡Belen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.